Soy Huasteco de Nación Soy Huasteco de Nación De esa tierra jacalteca De esa tierra jacalteca Soy Huasteco de Nación Lo digo de corazón Esta es una cosa cierta Mi padre nos heredó Cantar música Huasteca Y no es que provoque un reto Yo lo digo a simple vista Yo lo digo a simple vista Y no es que provoque un reto Y no es que provoque un reto Yo lo digo a simple vista Yo lo digo a simple vista Y no es que provoque un reto Bonito es eso un huastaco, con violín, jarana y tinta, me dicen tepecitleco, porque no es un tepecitla Si al Laredo llega el eco, voy saludando a un amigo, voy saludando a un amigo, si al Laredo llega el eco Si a Laredo llega el eco, voy saludando a un amigo, voy saludando a un amigo Si a Laredo llega el eco, aunque no es Tamaulipeco, es de Hidalgo Bernardino Aquí está este pez sin tleco, que le pediste a Genuinos Zapatándole compás, zapatándole bonito ¡Gracias!